el rancho grande market compa victor hemos llegado aquí a este lugar está curado, está curado, es lo diferente aquí está mi compita dani y mi compita ferni tomando un vídeo con la tortuga si, no es tan malo si, no es tan malo si, 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 no es tan malo pensé que era usted de la madre quiero una ponte no, 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 no hasta que ya esté aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí está Alfoncina aquí está Alfoncina por ahí estamos aquí está mi dedo, ahí estamos ahí estamos exactamente así es, ahorita vamos a agarrar por acá de que está aquí y de ahí para abajo y por acá ya está Richi tú, que no ha salido la ponte para estar ahí con la vironga, con la vironga con la vironga que se envíe a este carnal le hemos recorrido ahorita así que no eh Mexicali ay papá con Felipe mexicali caja 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 Listo señores, vámonos pues, quiero un camión por delante todavía, en una hora, hora y media llegamos. Oye, ni entramos a esa madre güey, espérate, yo ni he entrado, no sé ni qué chingado. Tengo que ir a ver la tienda, hay que comprar adentro. No, si traigo, debemos que...